que expresen su deseo de confiarme el cargo de secretario general de la ONU. Ningún interés individual o de grupo, ningún modelo tecnocrático y ningún falso progresismo podrán de tener un pueblo acostumbrado a dialogar abiertamente con sus gobernantes. Y mientras en el exterior el presidente Echeverría se presentaba como el mandatario más democrático del mundo, en julio de 1976, desde su gobierno se orquestó un golpe contra Julio Scherer García, director general del periódico Excélsior. A mí me habló Fausto Zapata y me dijo, dile a Julio que el presidente, le estoy contando todo lo que he vivido, coño, que el presidente tiene un lado duro, que no insista por allí. No todo es deleznable, ni todo puede ser censurable en las hechuras del gobierno. Yo se lo dije a Julio Scherer. Julio Scherer obviamente no hizo ningún caso y siguió. Y la venganza de Echeverría fue muy clara. Como era una cooperativa, Scherer podía ser removido de su cargo con el voto de los trabajadores. Mientras se celebraba una asamblea, un grupo de porros irrumpió violentamente. Con intimidaciones y gritos, manipularon la votación y lograron la salida de Scherer. Lo sustituyó Regino Díaz Redondo. Fue un golpe vergonzoso contra el más independiente diario de México. Paradójicamente, el golpe contra Excélsior contribuyó a que los periodistas y escritores que dejaron el periódico, en solidaridad con Scherer, fundaron, tiempo después, nuevas publicaciones que ampliaron y enriquecieron la libertad de prensa en México. Los proyectos culturales del Estado siempre pretendieron integrar y promover las manifestaciones que hablaran de las raíces y tradiciones del pueblo mexicano. Para reafirmar el nacionalismo, el presidente y su esposa utilizan el folclor como una expresión fundamental de la cultura.